Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a continuar con Silent Hill 2 Vamos a ver... lo hago Más o menos estuve pensando entre el video anterior y este Este... que podía hacer 6.20 a las 23 horas Este creo Y guardé, dejé el guardado anterior Este... vi el video Y entonces este... el que voy a subir Este lo estoy grabando después Antes de subir el anterior, que van a ver Voy a subir el anterior, el estreno y luego este Pero bueno, entonces vamos a ver Hice una pequeña anotación Para evitar errores Dice... aquí está mi anotación No crean que es una guía, les digo que no tengo guía Nada más que hice la anotación de lo que vi En mi video, en mi propio video Para este... agilizar mi... esta parte, ¿no? Entonces aquí nos vamos a... A las escaleras por el mapa ¿Dónde están las escaleras? ¿Dónde están? Ahí están Ya me voy a estar perdiendo el tiempo Tengo una teoría Porque me atoré como vieron Pero este... Ahí inspeccionando Llegué a una... una idea Aquí está el mapa Ajá, entonces aquí anoté Dice... ir a las escaleras por el mapa Enfrente de las escaleras Luego dice... ir a las... Dice segundo Ah, al cuarto Hay que ir al cuarto con la mujer Es el cuarto 109 Y aquí anoté lo que hay que agarrar, ¿no? Entonces este... es aquí Ajá, es el cuarto que sigue Entonces vamos al 109 Por cierto, no acabé de ver mi video O sea, me faltaron como 10 minutitos Está cerrado el 209 No puede ser Entonces me equivoqué de cuarto Déjenme ver entonces cuál es Ah, es el 109, no el 209 Me equivoqué No importa Vamos, 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 vamos Aquí, aquí, aquí No, es que así me golpea Es el 109, no el 209 que voy Aquí Es que está igual Está el 209 y el 109 En la misma ubicación Nada más que uno abajo y uno arriba Está... ¿En este lado? A ver Sí Vamos con la mujer A la cinemática Aquí tengo que agarrar Balas Y la moneda y el cuchillo Entonces aquí estaban las balas ¿Qué más? Balas Ah, la moneda y el cuchillo Eso está dentro Este, sí Entonces como les dije en el video anterior Guardé ahí Y continué Pero pues Me regresé Ya no quise guardar Porque además me perdí Y dije pues Este, me regreso Al guardado A ver, lo puedo quitar Sí Con start Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces ahí agarró la moneda Y ya tengo el cuchillo Eso fue algo que no noté en el video anterior El cuchillo Tiene la función de usar Entonces, ¿a dónde lo puedo usar? Pues yo creo que en la En la bolsa Del Del piso De donde está Como una lavandería, ¿no? Déjenme checar Les digo, estoy checando esta Es mi anotación De hecho aquí dice Bueno Ahí no Ahí dice los pasos Uno, dos No sé qué Dice aquí Eh, 109 En el 105 Es donde guardé Ir al 2F Y pasar al otro edificio Y abrir la bolsa Con el cuchillo Entonces voy a hacer eso Primero tengo que ir al 2F Aquí como pueden ver Pues están sin abrir Las puertas A las que fui a abrir En el video anterior Eran estas las que fui a abrir Y ya Entonces me ahorro Lo hice esto por lo de Los enemigos Si me bajaron bastante vida Verde, verde, verde Para dónde, para acá Sí Y así ya puedo Ir directamente a lo que es No creo que haya un logro No he revisado los logros Sobre Que revises todas las puertas Hay logros en Resident Evil Donde sí te piden eso Pero creo que más comúnmente Usar todas las llaves ¿No? Usa todas las llaves Y Ese es un logro Aquí como es un juego de 360 No te ponen los logros Cuando salen Antes sí lo hacían Ahora ya no Nada más te lo desbloquean Y tienes tú que fijarte Si te das cuenta De cuánto aumentó Tu Gamertag Tienes que fijarte Qué logro fue De acuerdo Entonces al final Al 203 Y pasamos al otro Al otro edificio A ver si me dejan regresar Estoy confiando Estoy confiado en ello Parece que sí Si te dejan Que bueno Ahora creo que Es irse hasta el Al final Y Ahí dice que sí puedo Entrar ahí A esas escaleras Porque yo vengo de acá Y la bolsa está No, la bolsa está aquí Luego, luego Creo que aquí A ver si es Mi teoría No Fue errónea Entonces ya no sé qué hacer No Fue errónea Mi teoría Examinar Yo dije Pues con el cuchillo Lo uso en la basura Y este Y de la basura saco la llave Entonces la verdad es que estoy perdido Ahora sí Déjenme ver Mi anotación Pero yo le atinaba Yo le este Le apostaba a eso Ir al de 2F Y al edificio Y abrir con el cuchillo De la bolsa Ajá Pues sí No sé Estoy atorado Porque lo que hice en el video anterior Fue revisar todas las puertas Pero la mayoría estaban cerradas Y este Pues Ya no Ya no Ya no Pude avanzar Y dice que en el primer piso Es que se supone Que están conectados los edificios ¿No? Entonces el primer piso Tiene que ser este Bueno este en realidad es el segundo piso Vamos al primer piso Que es hacia el otro lado No dice que aquí Unas escaleras En el cuarto Que está junto al primer piso Este es el primer piso Esas escaleras Y ahí hay una habitación Puede ser la 101 Porque ese departamento De al lado No tiene escaleras Bueno de hecho Si tiene escaleras Si tiene escaleras Me lleva Pero ya revisé Todas las escaleras De ese piso Entonces no sé Pues voy a revisar Primero afuera Y en segunda Adentro en ese piso En el 101 Dijo que donde vivía el señor Quién sabe quién A ver aquí No Con algo rojo ¿Qué será eso rojo? ¿Qué será eso rojo? Aquí todo está cerrado ¿Qué será? ¿Qué será eso rojo? ¿Qué será eso? ¿Qué será? 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 Gracias por ver el video 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 Y la combinación es 200... 209 o algo así A ver aquí que tal si... Usamos el cuchillo, no ¿Qué tal si usamos el refresco? No Ah, perdón No, aquí no había nada ¿Y el cuchillo para qué? También pensé que podría darle un refresco a este Y ya reaccionaría, ¿no? De que se sentía mal De que estaba vomitando o algo así, no sé Entonces... Aquí... Creo que aquí está él, ¿no? Y aquí está el... Este... Ahí hay otra puerta... Bueno, está como que... Escondida, a ver... Acá... Es como un cuadrado... A lo mejor no es nada... A lo mejor no es nada... Si es una casita... A lo mejor se refiere a esa... ¿Puedo entrar por aquí? A ver... A ver... No puedes entrar por ninguno de los dos lados... No puedes entrar por ninguno de los dos lados... A ver... A ver... A lo mejor por aquí... No me deja irme para allá... Y esto lo rodea... Y aquí no me deja pasar... No, no, no... Aquí ya me caí sin querer... Aquí no puedo subir... No, entonces no... Es fallido lo de esa... Esa casita... Ah... Por aquí... No, por aquí entré... Pero si hay una casita... Perdón, me había visto un poquito... A ver... Déjame acomodarlo... Ahí... Lo moví de más... Ah... Ahí... Vale... Todo este tiempo perdido es el que luego me ahorro... Con ese tipo de técnicas de... Cargar el guardado y ya vas directamente a donde tienes que ir... Aquí estoy en... Si subo por aquí... Yo creo que llego al segundo piso... Entonces mejor vamos a... Vamos a regresarnos... ¡Todo! Todo! 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 Aquí también está otra En la 205 pero este ya no es el primer piso Este es el segundo piso Este es el segundo piso Ya había algo aquí No inventes A ver Parece que hay algo metido dentro del retrete Lo sacará, sí ¿Qué es? Parece una cartera, contiene algo parecido a una nota La combinación No inventes No más Voy a hacer entonces eso Voy a salirme Y vamos por esta mugre Vamos a hacerlo así Lo abandonamos Esto lo estoy haciendo en vivo Es lo que luego hago Este Como lo que hice con mi nota ¿No? ¿Qué digo? Hice la anotación esta Que por cierto no me sirvió Porque este Era todo la postaba A la bolsa con el cuchillo Bueno mi letra es fea Pero ahí dice ¿No? Ir este Dice ir al 2F Y pasar al otro edificio Y abrir la bolsa con el cuchillo No Faltaba una pista Pero bueno Así ven que no En realidad no es este Trampa Les digo Yo no tengo guía del 2 Y creo que jugarlo con guía Pues sería una tontería El 3 Porque ya les dije Que Lo voy a jugar con guía Pero este no Y Hasta eso Que ahorita Conforme voy jugando el título Voy pensándole Porque si te Pues te hace que pienses Y que investigues Para poder Ir avanzando Pero pues ya quedamos Que el 2 Del 2 si tengo guía Vamos a hacerlo Este Con guía ¿Cuál fue el que guardé? 20 Este Entonces otra vez Déjenme checar mi hoja Tenía que ir A A las escaleras Por el mapa Este fue Si checan el video anterior Aquí fue la primera vez Donde guardé Y luego me decidí A no guardar Por Porque me hicieron daño Y sin mapas Y estás Bastante perdido Entonces ya lo que hice Fue ver mi video Y hacer una Una pequeña guía Que no sirvió para nada Ah y si es cierto Que no tengo mapa De esta zona ¿Verdad? Es que quiero ver Hacia donde Creo que si es correcto Hacia acá No Así Si Ahí está la salida ¿Qué güey que me pegó? No me equivoqué Ay no seas mamón A ver Voy a volver a cargarme Vale Es que si tengo que Sin mapa Es que me fui a la otra salida No inventes Ah no importa No importa Es que si Desorienta esta cámara Es la queja que tengo Que desorienta Miren Hay que salir de esta mugre Casa Digo puerta Y entrar aquí Ya veo Ahorita ya me dejó en rojo ¿Se puede desde aquí? No Vamos otra vez Vamos a salirnos Y luego lo cargamos Ahorita no hay ningún peligro Normalmente eso luego lo hago Cuando No sé Lo llegaba a hacer En Mass Effect En el 2 Ese no lo No lo jugamos aquí en el canal Pero hay bóvedas Que tú tienes que Abrir con Tu habilidad De técnico Y si fallas Ya nada más te dan una oportunidad Entonces este Ahí si tenía mi guardado Y si fallaba Me regresaba a mi guardado Porque finalmente Pues son trucos Que uno puede Llegar a hacer Y además Necesitas los créditos Para hacerle mejoras A tu personaje Entonces ahorita es lo que estoy haciendo Pero bueno Ustedes ya vieron mi proceso De Cómo descubro las cosas En este caso Pues fue porque Tiene una teoría Y no fue verdadera Pero Ahí ya descubrimos la verdad Entonces Este Otra vez aquí 6, 6, 20 Vámonos Entonces es a la izquierda Es que ahorita estoy en En verde Y ya cuando me dan muchos golpes Pues me dejan en rojito Pero Como lo estoy jugando sin guía También quiero que Si nos enfrentamos a algún enemigo No tengo mapa Este Llegar bien al 100 ¿No? Para ver Vencerlo Sería lo que yo haría Entonces pues ya Aquí y acá Y luego aquí vamos por el mapa Mapa, mapa, mapa Y ya me fijé Que cuando estás en el tercer piso Te muestra todavía El del segundo piso O sea en realidad Nunca estuve en el tercer piso Estuve en el segundo piso Que fue aquí Y fue donde Entré yo No, nunca estuve en el tercer piso Aquí Normalmente cuando ya Todo me sale bien Ya no veo mi propio video Hasta que lo estreno Mientras hablo con ustedes Pero ahorita que si Me quedé así como que Ya no supe que hacer Si lo estuve viendo Dice que hay que ir al 209 otra vez Por las balas Y la mujer está loca Entonces salgo Y me voy al lado Es muy grueso He dicho que Chilla No lo he tratado De matar Aquí Balas Balas Y ahora Más como quien iba a imaginar Que en el retrete Estaba Algo No lo sé Bueno Y eso que yo checo Los retretes Y se han dado cuenta Cuando entro a los baños Los checo Esto Esta imagen De este cinema Ya lo vimos El prisionero Entonces dice Niña esta hojita Dice Aquí está Dice balas La cinemática La moneda Ya la agarré Ahí el cuchillo Ya lo llevo Entonces dimos Toda esta vueltota Porque mi teoría Fue errónea De que con el cuchillo Abríamos la La bolsa negra Lo que hay que hacer Es ir Al piso Por donde entré A meter la mano En el retrete Bueno Ese es el segundo piso Hasta donde me acuerdo Si es el segundo piso Abroso bicho A la derecha Corre Y es aquí Ya entonces Vamos al segundo piso Al doscientos tres Ay no Ahí Es el último piso Perdón El último cuarto Esto que no me escupe Aquí Y la combinación Creo que está aquí Digo la caja fuerte Está aquí mismo Está aquí O sea aquí Mete la mano Y saca un premio Parece que Hay algo metido Dentro del retrete Lo sacas Pues sí No me gustaría Hacerlo Pero A lo mejor Con el palo Parece una cartera Contiene algo Parecido Una nota Seis Quince Ocho Siete Seis Quince Ocho Siete Vale Entonces ya Seis Y luego Para el otro lado A ver Creo que me equivoqué A ver Es que la dejé mal Además se salta Tres Ah no Sí Uno A ver ¿Dónde está el seis? Seis Y me pasé Güey Qué güey No sé Como que veo mal Los números Es que creo que Se los está saltando ¿No? Es lo que les comenté Cuando jugamos Con el reloj Creo que se está saltando De tres en tres O algo así A ver Así Vamos hacia el otro lado Me lleva Seis Quince Ocho Me equivoqué Mamá A ver Además hacia qué lado es A ver Déjenme ver Primero Creo que esa es A la derecha ¿Dónde está? Ya no lo tengo Vale A ver Vamos a llegar Al seis Primero Seis Quince Ocho Siete ¿Y con cuál abro? ¿Y con cuál abro? A ver ¿Dónde está? Tal vez el seis No se salta Creo que se salta Está muy bueno ¿No? Seis Quince Ocho Siete Así Si era así Balas de pistola Nada más Balas de pistola Balas de pistola Balas de pistola No manches Me quedé en las mismas Bueno Pero por lo menos Encontré balas No Este Bueno Podría estar peor Podría no tener balas Voy a guardar Ah no Aquí no fue Sí, sí fue aquí Pero en una pared Aquí no puedes guardar No sé Estoy perdido Al lado de la puerta Está Está En el primer piso Está Solamente que se acomodando Las monedas No sé Si no vamos a dejarle Hasta ahí Hasta donde Llegué a guardar Otra vez A donde había guardado Creo Donde es Primero a las escaleras A ver Escaleras Luego tengo que ver Donde puedes guardar Aquí Este es el primer piso Digo que sería algo así Como aquí No No se puede abrir la puerta Ah, ya he encontrado A mi izquierda Vale Entonces vamos a quedarnos aquí Y este Voy a investigar Vamos a dejar este video cortito Porque lo único que hice Del video anterior a este Fue Ir rápidamente Por Ir por la moneda El cuchillo Ay, perdón La moneda El cuchillo Balas Que encontré En un retrete 120 balas llevo Que bien Este Pero no era lo que yo pensaba Yo pensaba que con el cuchillo Podíamos abrir la bolsa De la basura Y sacar algo Pero no Entonces este Pues que quede este video Lo voy a subir Y voy a tener que seguir investigando Porque les digo Como lo estoy haciendo sin guía Pues así quedamos Y es parte de lo Que conlleva el juego Lo voy a dejar aquí En el apartado 3 Dice crear nuevo Y ya Sigo investigando Que onda Por lo menos aquí Ya lo que hicimos Fue Yo Evitar cualquier daño Mi indicador está en verde Evitar cualquier daño Y ir por todo Lo que ya habíamos sido En el capítulo anterior En toda la hora Pues ir por esto La moneda Y el cuchillo De la señora esa Loca Y unas balas Que encontramos Pero bueno Ahorita ya no tengo ideas Otra vez no tengo ninguna idea Entonces este Pues ya veré En el siguiente Video Ahorita me pongo A investigar aquí Que encuentro Y ya en el siguiente video Si es que lo grabo Porque tengo que grabar Algo que Que se avance Pues ya lo vemos ¿No? Aquí que es una puerta Si pero está Cerrada Bueno Pues voy a tratar De hacer unos manos Y activar las certificaciones De hacer unos manos Gracias.